Hola, aquí seguimos con más vídeos contemplativos del Red Dead Redemption y esto no es nada, cuando lleguemos a Saint-Denis, creo que se llama así entonces vais a flipar, porque ahí sé que me pongo a mirar hasta las piedras bueno, pues nada, aquí tenemos maravilloso visual, maravilla visual aquí lo que estaba tomando imágenes, también estaba hablando lo que pasa es que lo que grabé, utilizo un programa gratuito que se llama Audacity va muy bien, pero claro, depende a lo mejor de la memoria del sistema cuando me pasé de unas... él graba a máxima calidad creo que grabé, cuando grabas más de dos horas, se pierde entonces las dos primeras horas sí que estaban los audios de la MP3, pero se explodieron como 3 horas y pues eso me tiró, vamos, me hizo que me hundiera lo que pasa es que así puedo racionar un poco más verlo todo con más calma, leer lo que dicen en los subtítulos y todo eso también fijarme en la música en el sonido los cabezos están geniales aquí por ejemplo el pelo, ya lo dije en otro vídeo pero son... utilizan partículas bueno, depende también del pelo, depende también del pelo porque ahí parece que son capas pero por ejemplo había uno que era... no sé si fue un felino o de los ciervos esos que cazas por ahí, velados, cazas por ahí y ahí sí que se notaban que eran como partículas los pumas y todos esos que pillas por ahí el ves que tiene el lobo, los lobos tienen una capa tupida y no pueden hacer varias capas lo que quieren es que tengan esa sensación de que esta es muy complejo entonces lo... lo han hecho como partículas es decir, que tienen montones de lo que serían pelos que son, digamos, están modelados, son como líneas de alambre pero que cada X distancia tiene un puntito eso se puede ver en el césped, por ejemplo que tiene justo en la acera de enfrente que tiene en el... el casoplón ese que tiene Mike de varias plantas enfrente, la acera de enfrente en el césped creo que en el césped de dentro también, pero... sí, seguramente también pero en el de fuera, sobre todo, esto ya es una misión sociedad educativa estilo Valentín y me pegué un porrazo porque un coche se me tiró y cuando la cámara la tenían puesta en mi vida una persona y cayó contra el suelo en primera persona se veían que eran las partículas y se veían que estaban separadas o sea, está hecho para que tú lo veas por ejemplo en estas distancias cuando se ve de plano medio de cintura para arriba o plano en general desde lejos o incluso si lo pones en primera persona no puedes apreciar esas brignas están hechas con puntitos con partículas esa partícula está proyectada pero lo que hace es que se extiende de abajo hacia arriba a excepción de por ejemplo esas brignas de hierbas que vemos ahí como son sueltas simplemente ponen una textura que es plana y luego esas brignas las ponen sueltas que son texturas sobre superficies planas vale, entonces esas brignas de hierbas pueden estar modeladas o no o sea, simplemente una textura plana colocada de cierta manera con cierta curva para que al verlo de cualquier ángulo tengas esa sensación de brignas de esas pequeñas hojas aquí no sé si ocurrirá ah sí, aquí creo que la pifi me pasa algo varias veces o sea que ya he dicho que este juego va a ser un juego contemplativo y de mí diciendo nada más chorradas, ¿no? ahí no se aprecia cuando le dé al real al caballo cuando se empieza a mover cómo mueve el pino ese bueno, no sé si es un pino creo que es común sí, se ve cómo se mueve la rama es que tiene tanto detalle el pelo se mueve los caballos como dije yo creo que el motor de Rage dice que es propio porque le llaman rockstar no sé qué, no sé cuánto pero yo creo que ha colaborado yo he estado hablando o sea, mirando con la wikipedia lo que hizo John Carmack que es el de Doom el probador un monstruo y resulta que que él hizo también un motor Rage no sé si es el mismo el Rage que es de libre uso pero luego, claro tienes que adaptarlo según al sistema pues no mismo será para un PC que para una Play 4 o incluso para la Play 3 cuando se hicieron para las dos versiones el GTA 5 tanto para la Play 3 como la Play 4 esto de la música es genial ah, creo que hice fue cazar un pavo que había por ahí y lo único que hice fue perder el tiempo o sea, voy conduciendo y creo que hay que hacer esos dos luego lo perdí porque ahora lo perdí y hice una pifia no es tú para nada porque aparte la piel la destrocé y es un desastre está muy bien te lo marcas el mapa al principio no me lo marcaba con la huella de animal te marcas las piezas que has cazado entonces así no las pierdes igual que en el GTA 5 cuando pillas un pájaro te sale la marca de la X y no donde cae lo que pasa es que ahí los pájaros no los puedes utilizar en el Redemption 1 sí coge las plumas aquí tenía miedo porque digo ya verás como te pongas a disparar al lado de alguien y se puede asustar y se te puede aliar a pegarte tiro o que huya directamente y te mira, se da la vuelta lo ve ha salido algo me han cobrado algo me caché en la mar tío mira, mira ahí baja ah no pensaba sí, sí son carroñeros si lo dejas o sea no hace falta hacer cebo pero muchas veces simplemente con disparar a algún animal vienen a a cazarlo mira el conejo tiene el pelo el pelo lo ves son partículas eso para ahí en el vídeo un momento se nota perfectamente wow es explícito se nota que son partículas la libre la puedes coger ahí lo ves se ve que la puedes coger la colocas en otro sitio y puedes atraer a otro animal eso que viene por ahí que es viene un ah porque cometió un fallo se ve que si está dentro de tu radio de acción mira se viene de tierra lo he pelado ¿no? y tiene de la parte donde está tumbado tiene como la tierra tienes tu montura que ahí no tengo ni escopeta ni nada ¿sabes qué misiones que te obliga? ah mira ahí por ejemplo he cogido el arco y la escopeta eso lo lleva en el caballo y siempre tienes que acordar cuando te bajes pues cogerlo y así vas por ejemplo aquí en esta misión no pero muchas veces no lo haces no te acuerdas bueno un detalle sin importancia seguramente la gente se quejará la verdad es que la gente no ha puesto pega por ese tema pero a mí acostumbrar en el rey eso es uno que lo llevas todo encima ¿no? pues a veces te gustaría que se quedara todo encima y ya está ah vale no aquí lo repetí porque ahora vale es que es mucho tiempo vale es mucho tiempo aquí haciendo el tonto eso de disparar siempre cuando me he subido en el carro o cuando me monto en el caballo disparo porque siempre que aceleras cuando vas en un vehículo es con acelerar es con el R2 pero aquí estás conduciendo caballo y tienes que arrearle con la X no se trata de acelerar como en un coche entonces cada vez que monto en el caballo en el carro disparo pero me pasa durante bastante tiempo ah mira despellejar todo esto lo pierdo porque luego hago una cosa que digo uy que gracioso pasa esto voy a ver que ocurre no se lo que le ha arrancado la pechuga pago salvaje oriental lo ves lo puedes coger y lo puedes luego llevar a otro sitio ah mira 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 no se si al verlo creo que lo tienes que cazar por desgracia pero cuando te encuentras con animales el logo lo vas dibujando en el libro las especies que te encuentras está genial luego echas a mano de la agenda que era la cruceta a la izquierda si no recuerdo mal y y aparece dibujada la especie y nos ha chocado hay veces que es que se lía como como hagas lo del viaje automático indíquese en el mapa por ejemplo ahí por ejemplo yo cogería le puedas decir mantiene la aquí pulsada para que esté para que se mantenga andando al trote o a lo que sea y luego le pulsa en la pantalla táctil y entonces se pondrá el modo cinemático con las columnas negras arriba y abajo o sea columnas las barras negras las columnas serían verticales las barras en horizontal en la parte superior e inferior de la pantalla se estrella la imagen y va hacia donde esté marcado el punto cuando no hay una misión también lo puedes hacer o sea tienes que viajar de un sitio a otro y se te hace más a menos y marcas tú el punto en el mapa pero ojo tienes que mirar porque si no te chocas o te chocas por un barranco mira ese hombre por ejemplo mira yo tengo lumbagos mira voy a devolver el caballo a ese hombre ha tenido problemas en la rueda y uno de los caballos se ha ido esto lo he hecho varias veces ¿por qué te chocas? ¿por qué te ayudas a ir a la ciudad? sí, pero esto no va a durar mirad al pobre chico 10 minutos tirados por tierra pero cuando en fin bueno ¿para qué voy a explicarlo? o sea es un juego me pregunto si manejas tú la locomotora si cogerás y pueden hacerla que vuelque no lo sé y bueno pues si queréis ver lo que pasa pues simplemente ver el siguiente vídeo y hasta otra lo siento haberos dejado con esa ahí pero en fin tampoco es que tenga mucho no tiene mucho más hasta luego